Baila muchachos Amor de cuñadas Es, 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 vamos, vamos muchachos Pachala mamacita Vamos Mi cuñadita es más cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por eso me aloco yo Mi cuñadita es más cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por eso me aloco yo Canta rato me están diciendo Ay cuñadito deme un besito Por eso me aloco yo Canta rato me están diciendo Ay cuñadito deme un besito Por eso me aloco yo Cuando su hermana se va al mercado Ella se quita sola en la casa Y me comienzan a decir Cuando su hermana se va al mercado Ella se quita sola en la casa Y me comienzan a decir Ay cuñadito no sea tonto Mira este cuerpo que me manejo Coñadito va a ser feliz Coñadito va a ser feliz Arriba la vida muchachos Arriba el amor Abajo las penas Abajo las penas Abajo las penas Chabas que el dolor Vamos Dale Quiebra Quiebra mamacita Jovena Esa cosa Vamos 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 Dale Vamos muchachos Arriba la vida muchachos En la cara Gracias por ver el video.